Bienvenidos a una nueva sesión de Loni Cinematográficos en el Teatro de Ego. Te invito a que nos sigas en nuestra página web corpodex.cl, en el canal de YouTube y en redes sociales de Corpodex. En el camino de hoy conversaremos con Blanca Levín, reconocida activa de teatro, cine y televisión, protagonista de rodajes nacionales e incursiones en el extranjero, en cintas como Ángel Negro, Sangre Eterna y La Vida a los Peces, entre otras. Ganadora de premios APES, Altasol y Pedro Sina, su actuación en la película En la Cama. También le otorgó otros siete premios a Mejor Actriz en distintos festivales. Acompáñenos en esta nueva sesión de conversatorios aquí, en el Teatro de Ego. Soy Julio Gáete y estos son los Loni Cinematográficos de Corpodex. Bienvenidos. Blanca, muchas gracias. Bienvenida a los Loni Cinematográficos del Teatro Universidad de Concepción. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Te agradecemos este momento que nos das para conversar. Yo te he comentado en off que hemos tenido varios directores, productores que han conversado junto a nosotros. Ya de tus películas y de tus realizaciones. Yo siempre pensé que una de tus primeras películas era Ángel Negro, Sangre Eterna, que eran dirigidas por Jorge Orguín. Pero investigando de ti, vemos que tu carrera partió mucho antes. Cuéntanos de aquello, cuando inicias tu carrera. Sí, bueno, no sé si tanto antes, pero en rigor, mientras yo estuve en la Escuela de Teatro, siempre estuve como participando en cortometrajes, iba a los castings que ponían letreritos de repente estudiantes de escuelas de comunicación audiovisual. En esa época, todavía no había ni escuela de cine. Entonces, empecé a conocer un poco como el mundo de la gente que trabajaba en el audiovisual desde ahí. Entonces, siempre estuve haciendo dos y las chicas. Los gringuitos es una aparición mínima, es casi de extra, digamos. Porque tengo dos películas. O sea, Ángel Negro, efectivamente, fue mi primera película importante. Sangre Eterna no fue la segunda. Sábado, porque la tienes que hice, la hicimos antes. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que... ¿La hicimos antes o no? Ah, no, la hicimos el mismo año. No, no la hicimos antes, tienes razón. La hicimos, se estrenaron como en fechas parecidas, parece. Pero sí, Sangre Eterna en el 2002, sábado se estrenó en el 2003, aunque la hicimos en el 2002. Detalles nos contaba, justamente en el programa pasado estábamos con Matías Bicel, contaba lo maratónico que fue el rodaje de sábado, que fue uno de sus primeros también largometrajes de Matías. Fue la primera película de él solo como autor, digamos. Él estaba dirigiendo su egreso de escuela, pero donde eran cuatro directores, y esta fue su obra prima. En el fondo. Y básicamente nació la inquietud de que él estaba saliendo después de cine, y era como, bueno, quiero ser director, tengo que dirigir una película, y esta es la película que puedo dirigir, digamos. O sea, convenciendo a gente que trabajábamos por la buena onda, como con esta gran idea. Y la verdad que fue una experiencia súper interesante, yo creo que a mí me hizo parecer bastante como actriz, porque además yo sentía que tenía muy pocas herramientas hasta esa fecha como actriz improvisadora. O sea, para improvisar era algo que me gustaba mucho. Yo necesitaba demasiada estructura. Y acá la idea era como tener la estructura, pero ojalá no mucho. De hecho, todos los ensayos Matías nos hacía, por ejemplo, si algo funcionaba en un ensayo, la exigencia para el siguiente ensayo de esa escena era que no repitiéramos eso que había funcionado, sino que buscar otra cosa. Entonces era un desafío permanente. Y eso permitió en el fondo que ese guión fuera lo suficientemente flexible para poder incorporar cosas que estaban sucediendo en el entorno, digamos. Así que a mí me hizo súper bien, por lo menos, hacer ese desafío, que fue bien descabellado y loco, pero el resultado es muy bonito. Algo nos contaba, Matías, de que no paraban en el tránsito, esperaban de pronto que quizás hasta un carabinero los pudiera partear por estar rodando en la calle sin detener nada. O sea, más que por estar rodando en la calle, porque en realidad llevábamos una cámara dentro del auto, o sea, no estábamos molestando el tránsito ni nada, pero yo no tenía licencia de conducir. O sea, yo recién había aprendido a manejar, de hecho, Matías fue mi profesor de manejo. Hasta ahí llegaste a la película. El auto de la película es mi primer auto y todo, pero yo todavía no tenía licencia de conducir. Entonces todo eso podía pasar, y todo lo que pasara había que incorporarlo de alguna manera en la película. Tremenda aventura. Oye, Blanca, ¿cómo lo haces tu conexión con la actuación? Bueno, te lo pregunto ya después de más de 20 películas en tu espalda. También casi 20 telenovelas, 8 series, y una gran interpretación de roles en el teatro. ¿Cómo te conectaste con la actuación? No lo sé. Mira, yo cuando tenía como 9 años decidí que quería ser actriz. No me acuerdo por qué. Yo no recuerdo que me hayan llevado en esa época mucho al teatro tampoco. Las teleseries de la época quizás, ¿no? ¿Ah? Las teleseries de la época. Sí, pero tampoco era que viera teleseries. Como que empecé a ver teleseries después. Después, más como a los 12 años. A esa edad como estaba en otra. Pero yo creo que tendría que haber visto algún montaje como del grupo de teatro de mi colegio. Y me llamó la atención. Y después empecé a cachar que esto podía ser un trabajo, ¿no? Algo a lo que uno se podía dedicar después. Y eso me sedujo muchísimo. Y ahí como que desde ahí yo quería ser actriz. Obviamente después empecé a crecer. Tenía un montón de intereses. Intereses que mantengo hasta el día de hoy. Digamos, siempre he sido como muy de estar con la cabeza en distintas cosas. Y claro, pensé en otros proyectos de vida. Porque también el riesgo de ser actor en ese momento era enorme siempre. Era como, no vaya a tener para comer, vaya a vivir al 3 y al 4. Bueno, igual es como la realidad de la mayoría de la gente que decide dedicarse a esto. Y al final tiene que ser un trabajo como combinado con otra cosa que te dé para vivir. Y eso es bien terrible. Yo quería vivir. Entonces pensé en otras profesiones. Ingenuamente dije, bueno, ve esto del periodismo. Y en realidad era como, cacha la cantidad de periodistas que hay. O sea, después no, que quería ser escritora. Me gustaba escribir. Se me dio una época de ser escritora. Pero la verdad, yo llegué como a los 15 años. De verdad he estado como en segundo medio. Como que esa etapa de la vida en que uno hace esas reflexiones profundas. Y está ahí como en plena orientaciones vocacionales y toda la cuestión. Como que no me veía realmente siendo feliz, haciendo nada más. Pero igual te he visto involucrada en roles como conductora, conduciendo varios programas. Te hemos visto. Así que igual he hecho un poco de eso, ¿no? Sí, pero no es que me guste conducir programas. Sino que los programas que he conducido generalmente han tenido que ver con intereses personales míos. Como la música, como el cine, como ese tipo de cosas. No es que yo conduzca programas. Yo conduzca programas de música, programas de cine, etcétera. Oye, Blanca, ¿y si tuvieras que elegir cine, teatro, TV, series o todas las anteriores? Todas las anteriores, pues que también depende tanto del proyecto. O sea, yo creo que lo entretenido de poder trabajar en varios formatos es que te conviertes en un actor más flexible y más versátil, digamos. O esa es la idea. Evidentemente que hay gente que en otros países es como, no, tú eres o de cine o de teatro, pero también porque son mercados más grandes. Acá somos un país chico, mercado chico, y muchas veces las oportunidades laborales no están en un área. O sea, si yo quisiera dedicarme a hacer actos de cine, imagínate, haría una película cada cuatro años, ¿cachai? Y en donde solo se paga el tiempo que rodaste, ¿cachai? Que son dos meses de pega, uno a veces. Entonces, claro, no se puede. Entonces, yo también leo, fíjate, el gusto a pasarme de un formato a otro y como aprender a desarrollar nuevos lenguajes en una y otra área. Me parece interesante, me parece entretenido y me parece un actor. Que a un actor eso solo le da mejores herramientas para enfrentar cualquier pega. ¿Cuál crees tú que ha sido tu mayor desafío actoral en el cine, en el marco del cine? ¿En el cine? Sí. ¿En el cine mi mayor desafío actoral? Es que todos han sido desafíos, yo creo que... A ver, por ponerte un ejemplo, Ángel Negro fue mi primera película, yo necesitaba saber cómo se actuaba en el cine. Eso fue un desafío enorme, porque no tenía experiencia en eso, tenía mi formación de escuela de teatro, había hecho uno que otro corto de la escuela, pero nunca había hecho un largo metraje. Entonces, esa fue como la... Después Sangre Eterna, era la primera vez que yo hacía un personaje que tenía continuidad, que era protagónico y que tenía continuidad y una evolución desde el principio hasta el final de la película, cosa que era Ángel Negro no pasaba, porque era como un personaje omnipresente, que tenía como ciertos flashbacks, ¿no? Entonces acá tenía que aprender a trabajar la continuidad en la actuación, que era algo que yo no sabía, no he manejado, nunca había experimentado. O sea, también fue un desafío enorme. Después Sábado, que era esta película que era en un solo plano secuencia, bueno, y todo lo que hablamos recién, también fue un desafío gigante. Y después En la cama, también fue tremendamente exigente. O sea, esta cosa de sostener una historia, dos actores en un espacio cerrado, obviamente la responsabilidad no es únicamente de los actores, sino también de cómo se cuenta eso, de las cámaras, de dónde las pones, de las fotos, de la luz, de todo. Pero evidentemente que es una responsabilidad enorme, actoral, y además había que estar en pelota toda la película. Entonces todo esto era como desafío grande, creo. Y claro, a partir de ahí después he hecho otra película, no sé, ese era de los peces, que es una película preciosa, que ganó el Goya y todo, pero yo siento que yo ahí ya manejaba las herramientas necesarias para hacer esa película. Cosa que en todas las anteriores no las tenía, como que las tuve que aprender o prepararme para eso, especialmente para cada una de ellas, ¿te fijas? Y siempre todos los proyectos generan nuevos desafíos, porque en el fondo depende de uno. Hay muchas películas o proyectos en los que yo he estado que, yo, no sé, llego como aburrida, así como, vaya, no, que fome, esto lo hago como de taquito. Y no, porque depende de uno que no sea de taquito, depende de uno encontrarle el desafío o hacerlo distinto para que para uno sea una experiencia distinta. Y yo creo que eso es lo más bonito que tiene este trabajo, porque cada experiencia que hacemos es distinta. En el teatro cada función que hacemos es distinta. La función que tuviste ayer no es la misma de hoy día, y yo no pasé por el mismo proceso. Si bien hay una estructura, hay una línea emocional, probablemente el personaje, o hay, no sé, distintos elementos que, entre comillas, se mantienen iguales, pero la persona que yo era ayer no soy la misma de hoy día. Entonces, eso a mí me parece que es lo más interesante, lo más lindo de esta producción, que no se repite nunca. Y tu gran experiencia que te llevó a la pantalla chica en las telenovelas, también me imagino que influye mucho y ayuda también en este training, ¿verdad?, de los roles que le toca hacer. Sí, sobre todo porque, bueno, en la pantalla chica como que yo partí un poco ahí, y claro, lo que te da la tele es que a veces, sobre todo en las teleseries, que se graban así como muchas escenas al día, y tienes como muy pocos elementos para armar un personaje, y tenés que grabar en escenas diariamente, tenés que ocupar muchas horas al día como memorizando, memorizando, y después olvidando, olvidando, para poder memorizar el resto. Entonces, ese, yo te diría que es un gran entrenamiento actoral. Como que es un espacio donde pocas veces uno puede hacer un trabajo demasiado profundo, o como con complejidades muy grandes. Pero porque el formato es así, y no por eso es menos valioso, yo creo que tiene su gracia también eso. Pero sí, lo que te da es un entrenamiento actoral enorme, porque te obliga como a estar entrando y saliendo de una cosa permanentemente, es como cambiar el switch en la cabeza de manera muy rápido, ya tengo una escena en que, no sé, estoy destruida emocionalmente, y todo, y la siguiente es una fiesta, y eso seguía. Entonces, eso, esa rapidez y esa cosa te da un entrenamiento que a mí me ha sido súper útil para otros trabajos también. Sé que esto te lo han preguntado mil veces probablemente en alguna entrevista, a propósito de las telenovelas, ¿cuál es el personaje de la época ahora de las teleseries que tú le guardas más cariño? Yo lo sé, pero... Sí, yo creo que hay dos, yo creo que hay dos, porque también tiene que ver como con el que más quiere el público, o el que más quiso uno, yo creo que estoy entre la Tato y la Clarita Montes. La Tato de las Fieras y la Clarita Montes de Panfección. Sí, la primera la vi, la segunda no. Oye, quiero yo sacarte un poquito de... Vela, vela, la paño tú. Y quiero sacarte un poquito del cine, y quiero comentarte también una teleserie que vi nocturna, que se llama Pacto de Sangre, donde tú encarnaste a Maite. ¿Cómo fue que has rodado este thriller, que fue uno, bueno, no hace mucho, no me he desarrollado. Fue bien entretenido, pero sobre todo porque había un trabajo de los guionistas, ahí que era espectacular. O sea, lo mismo que le pasaba a las personas, que terminaba el capítulo y quedaban así como, ¡ay, que no ven el otro, que no ven el otro! A nosotros nos pasaba leyendo los capítulos, que es algo no muy común en las teleseries, así como que estés leyendo los capítulos y que te dan ganas de tener los otros, que todavía no salen, por favor, para saber cómo seguir. Entonces, eso fue muy estimulante, porque era un trabajo que estaba realmente muy bien escrito, y cuando algo está tan bien escrito y tan entretenido, es muy fácil de interpretar. Por otro lado, era una de las series donde los personajes tenían cierto nivel de complejidad igual, porque en todos había luces y sombras. Cada uno tenía lo suyo, claro. Porque al principio eran los buenos, después resulta que eran los más malos. Yo, que era la amiga pastel, última al principio, de la que nadie quería hacerse cargo, al final termina siendo como la mejor amiga que todos quisieran tener. Entonces, yo creo que era una tercera serie que se movía mucho como en las sombras de los personajes, y eso fue muy entretenido. Y como te digo, el trabajo de guión que había ahí era muy muy bueno. Y por cierto, un tema que cada día está más vigente, con lo que está ocurriendo en la realidad, niñas desaparecidas, asesinatos, son temas que también recordaron, ¿no? Sí, yo creo que eso siempre ha estado vigente, siempre ha habido casos de desapariciones, de femicidios, y todo lo que pasa es que ahora como que estamos en una época en la época en que se le pone nombre a las cosas, se las visibilizan, y claro, hacer una tele serie eso hoy día es como estar conversando con la actualidad, ¿no? Pero esta tele serie se podría haber hecho también hace 20 años y hace 40, y eran cosas que pasaban en nuestro país. Bueno, te comentaba que en el programa pasado comenzamos con Matías Vices, y bueno, y él nos contaba los desafíos de rodar entre ellas algunas películas, como por ejemplo La Cama, ya lo conversábamos, y La Vida de los Peces, donde se graficaban historias muy acotadas con dos personajes y con muy pocos ambientes. ¿Qué tan difícil es como desarrollar estos roles donde no hay mayor interacción, no hay mayores locaciones? ¿Hay más complejidad que con películas más abiertas, digamos? Fíjate que yo te diría que para los actores no, yo creo que la complejidad y la dificultad puede tener que ver con otras cosas, con el personaje, con la evolución, etcétera, pero en general no, porque justamente el hecho de filmar o grabar en una sola locación, dos actores te permite además hacer la película en orden cronológico. Entonces uno puede, es mucho más fácil para uno como actor mantener una línea emocional de saber dónde empiezo y dónde termino, saber en qué quedé la última vez que hice esto y qué es lo que viene. Es distinto cuando en una película normal, con distintas locaciones, que se cuenta con más espacios, tú tenés que pensar de dónde vengo y para dónde voy, pero no solo eso, es como que se queda asaltado, el estado emocional, son muchas cosas, muchas variables que si uno quiere hacer un trabajo preciso no te puedes perder y obviamente necesitas un estado de concentración mayor, pero a la vez, más allá del estado de concentración, también hay un montón de variables que te juegan demasiado en contra cuando estás en una circunstancia de una película normal. En este tipo de películas, además que Matías ensaya mucho, entonces es muy bueno, uno sabe efectivamente lo que tiene que llegar a ser, además tienes fresco lo que acaba de pasar, acabas de hacer otra escena que es la inmediatamente anterior de la que viene ahora, entonces sabes cómo viene, sabes cuál es tu estado, es mucho más fácil para uno, la verdad, más que difícil. La vida en los peces la vimos en el lunes antepasado, en una película muy íntima, donde tú eres protagonista, entre la cama y la vida en los peces, ¿cuál tuvo mayor complejidad según tú? Es que no lo sé, yo creo que la vida en los peces es una película más compleja en términos de... A nivel de rodaje, yo creo, a nivel técnico, quizás a nivel de dirección, no lo sé, pero a nivel actoral, a mí me pareció un poco menos compleja, a mí. Y porque además no estaba yo todo el rato en escena, ¿no? Tengo como algunas escenas, desaparezco y eso me daba además un respiro, yo en esa época además acababa de ser mamá, mi hija tenía tres meses, yo tenía que ir a rodaje con ella, parábamos cada dos horas o cada tres horas para darle papa, entonces claro, esa fue la mayor complejidad en realidad, más que actualmente, lo más difícil era eso, era poder enchufarse a esta película como en plena maternidad, ¿no? Poder mantener la cabeza en el set, sabiendo que mi guagua estaba en una pieza ahí al lado, yo creo que eso fue un desafío bastante grande. Una película que me gustó mucho fue Bombal, ya tiene algunos años, Ferrari, Marcelo Ferrerón, que grafica la etapa de subida de esta mujer literaria de nuestro país, María Luisa Bombal. ¿Cómo te encarnaste en ese papel? ¿Cómo te preparaste para llegar a ese papel que, por cierto, te parecía mucho a la original? Mira, fueron, es curioso porque si yo contara el periodo desde que me llamó Marcelo Ferrari para hacer Bombal hasta que se rodó, que habrá pasado, no sé, un año, unos meses, ese no es el tiempo que yo me preparé a ver la película, yo me preparé para esta película décadas, porque tuve que estudiar mucho a la Bombal, o sea, más allá de, no sé, la típica lectura en el colegio, que tuve que hacer algún trabajo, después yo ya cuando había empezado mi vida profesional iba a hacer un, no me acuerdo si era un telefilm o algo así, donde iba a ser, no me acuerdo si era el personaje de La Última Niebla o de La Mortajada, es una cosa que dije a Leo Kogin con la película, bueno, en fin, fui y tuve unas reuniones y todo, y yo me puse a estudiar muchísimo a la Bombal para hacer eso, y al final no lo hice yo, al final llamaron a otra la Cris Facel. Después, hubo otro proyecto en Macrosi de miniserie sobre La Bombal que al final tampoco nunca se hizo, pero apenas a mí me contaron del proyecto y que querían que yo estuviera en él, qué sé yo, yo obviamente agarré todo el material que tenía, entonces yo fui juntando material de La Bombal a lo largo de los años. Después incluso para Pampa Ilusión, el personaje de Clarita Montes tiene una inspiración en material de Sua Bombal, y tuve que volver a leerla porque tenía que ver con la época más productiva de ella como escritora, o sea, todas sus novelas y cuentos y su obra que conocemos hoy día fue escrita ahí alrededor del año 35, que era justamente el momento en que sucedía esta teleserie, y particularmente mi personaje venía de pasar un estadía, porque era una niña pituca, seis meses en París, y venía como una mujer súper moderna, liberal. María Luisa Bombal también estudió en la Sorbonne, allá estuvo, o sea, tuvo una compañía de teatro en la que actuaba con Antonina, todo, o sea, me servía mucho la experiencia de La Bombal, siendo que era un personaje totalmente distinto, pero sí que venía con toda esta modernidad, con París, con Europa encima, para Clarita Montes en Pampa Ilusión, entonces, yo te diría que muchos, muchos años estudié para poder llegar a ser ese personaje. Bueno, era una película que relataba una fantasía, en realidad, estaba basada como quizás en una etapa de la vida de ella, estaba muy bien caracterizada y me acuerdo de la vi por ahí, un día que me tocó hacer un tramite en Santiago, y tuve que hacer hora, y me fui al Cine Hoyt ahí en el centro, y la vi, bien, a ver, la mitad del cine de haber estado ahí, pero la verdad me gustó mucho la administración, la interpretación, es muy bonita esa película. Claro, y es una fantasía efectivamente, como dices tú, porque lo que hace la película es mezclar antecedentes biográficos de ella, con sus novelas, con sus cuentos, con elementos que están contenidos en su literatura, y también es una película que habla como de una etapa muy tormentosa, de esta contradicción muy grande que tenía ella, siendo una mujer tan moderna, ¿no es cierto?, que en su literatura es totalmente feminista, es para la época, pero en su vida personal, finalmente, ella lo único que quería era casarse con este hombre que era como el ideal masculino a ella, y ser aceptada socialmente en su clase, que era algo que le pesaba mucho, porque además se sentía fea, tenía un par de hermanas gemelas que eran todas rubias, y ella era como la chica, de pelo oscuro, entonces tenía muchos complejos y muchas contradicciones, y desde ese punto de vista era muy bonito interpretarlo. ¿Qué te motiva a la hora de aceptar una película? ¿Cómo dices si me quedo con esta película, o la quiero hacer? Hay muchos factores, yo creo que, a ver, a más edad de la actriz son menos los proyectos que llegan, entonces ya casi como que digo que sí porque tengo ganas de hacer una película, pero en general, claro, tiene que haber un elemento que me seduzca, que puede ser cualquiera, puede ser una directora, un director con el que tenga ganas de trabajar, con el que no haya trabajado antes, o sí con el que ya haya trabajado antes y por lo mismo volver a, el que me haya llevado bien con esa persona antes de volver a hacerlo, también, si el guión encuentro que es increíble, también, si encuentro que el elenco es gente con la que tengo ganas de trabajar, también, si encuentro que el personaje es fantástico, que implica un desafío actoral para mí importante, también, o sea, son muchos los factores, una película no necesariamente tiene que tener todo bueno para que yo diga que sí, sino que tiene que tener algún elemento de seducción. ¿Cómo está hoy día el escenario en medio de la pandemia para rodar? Está muy complejo, ¿no? Está muy difícil, está muy difícil, bueno, no hay nada, ahora me han salido como unas peguitas chicas, así como un podcast por aquí, otro podcast por allá, que es súper loco que los actores por la circunstancia estemos volviendo a hacer radioteatro, y como que los podcasts de ficción parece que les está yendo bien, además la gente lo está escuchando, es curioso, es interesante, es un nuevo campo laboral a explorar, ahí que me parece sumamente entretenido, y por otro lado, claro, las producciones que se están haciendo son muy pocas, entonces no hay mucho espacio, hoy día me tuve que ir a hacer un PCR justamente para un podcast, en fábula, que parece que ellos son los únicos que están con miles de proyectos, porque tienen como tres películas andando, una serie, estos podcasts, un montón de cosas, pero nada, Van a pedir ahora el paso sanitario, el carne verde, ¿no? Sí, yo voy a poder adquirir el mío en dos semanas más, porque antes de ayer ya me puse la segunda dosis de la vacuna, así que estoy muy feliz de poder tener el carne verde. Ahora, hay que siempre recordarle a la gente que el carne verde solo te permite transitar, en lugares que no podrías, pero que vamos a tener que seguir un buen rato con la mascarilla, con el distanciamiento y todo, y eso es lo más terrible de nuestro trabajo, porque los actores en nuestro trabajo estamos obligados a sacarnos de mascarilla, por eso es tan delicado el tema de los protocolos y por eso que hay que estar haciendo PCR constante y mantener unas normas sanitarias pero ya de quirófano. fue complejo lo que se vivió en el teatro en aquella en la que esta señorita claro sí, tremendo ¿tu última película fue Perro Bomba? creo que sí por lo menos que se haya estrenado sí, que se haya estrenado sí, sí. ¿qué tal fue esta experiencia? ¿cuál fue tu rol ahí? Bueno, fue una experiencia muy bonita en realidad a mí me yo me acuerdo que leí en el diario una vez que se estaba haciendo esta película y que en el fondo iban a lanzar una campaña como de crowdfunding porque habían hecho ya una parte y tenían a Alfredo Castro y salía una foto de Steven Benjamin que era el protagonista y como que no sé, a mí por lo menos era un tema que me que me llamaba mucho la atención o sea, lo primero que me sedujo de ese proyecto era eso, era el tema yo sé que ganas de poder estar en una película así como de me interesa hablar de este tema quizás porque yo también en mi vida tengo la experiencia de haber sido migrante en algún momento entonces tenía tengo una sensibilidad muy grande con el tema entonces era como llamé al Alfredo cosa que jamás hago esto jamás le pido pegar a nadie pero en fin lo levanté un whatsapp y le dije acabo de leer esta cuestión en el diario encuentro interesantísimo el proyecto aparte que no me acuerdo si también hablaba el director y me parecía que lo que decía como que me gustó su cabeza ¿no? como desde dónde él se planteaba el proyecto y le dije Alfredo por favor diles que yo estoy disponible para lo que sea para un personaje chiquito y lo que sea pero me encantaría poder estar si es que existe algún personaje para él ya claro y me digo bueno es genial me llamaron como dos semanas después pero para pedirme plata porque estaban en la campana de un fan y yo estaba como sin pega era como loco no tengo plata chavo y medio como que me enojé y después ya cuando reanudaron el rodaje quizá en la parte que yo no cachaba ahí me dijeron tenemos un personaje para ti y apareció este personaje del abogado y fue entretenido porque igual tuve que hacer algo de estudio con el personaje tuve que ir como a servicios de su transmigrante entrevistar a la gente y fueron súper generosos conmigo un poco para plantear desde a dónde de dónde era esta esta abogada de por qué trabajaba ahí cuáles eran sus motivaciones independiente de que el personaje no está inspirado en nadie de verdad porque además ella aparte de motivaciones tiene ciertas curiosidades que están fuera de lo políticamente correcto que obviamente no es lo que me dieron ahí en el servicio de mi gente de mi gente de mi gente pero incluso me dejaron presenciar entrevistas que tenían con personas que estaban ahí toda la mañana haciendo fila esperando un número después de estar en una entrevista con su consentimiento obviamente de una mujer dominicana y fue muy importante y muy bonito como poder hacer ese trabajo que la parte como entretenida del trabajo de construcción de personajes y todo así que eso y después bueno tenía estas escenas donde no había como un texto real sino que había que improvisar un poco y ahí de nuevo era como que además yo estaba media fuera de training había tenido una guagua fue súper difícil para mí fue súper difícil pero me alegro que me hayan dejado estar igual y que haya aparecido finalmente en la película porque encuentro que es una película súper bonita encuentro que les quedó súper bien y me siento orgullosa como de haber podido participar ahí y creo que que es un director que vale la pena mirar que ojalá pueda hacer muchos más proyectos digamos porque 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 mira las cosas desde un lugar distinto a la mayoría de los directores que hay hoy día o sea por una cuestión natural ¿no? como de casi del origen de los directores ¿no? como que para estudiar cine tenés que pagar una carrera cara probablemente venís esto obviamente es un prejuicio porque no es el caso de todos probablemente venís como de un sector socioeconómico que tiene una mirada etcétera pero a veces aparecen personas distintas que tienen algo muy interesante que decir y me parece que Juan Cáceres es todo el rato una de ellas en el contexto que vivimos hoy día ¿cómo es la industria cinematográfica? ¿es fácil llegar a las plataformas vía streaming masiva? te lo pregunto a propósito del fenómeno que ocurrió con Tengo Miedo Torero sí bueno yo no he estado en ninguna película que se haya estrenado en ese contexto a mí me ha tocado ver películas nada más como por streaming entonces no la verdad es que ese es un tema del que me siento súper ajena como que no no tengo respuesta para ti no sé no sabe no responde claro y en el caso del teatro ¿te agrada el teatro que se está desarrollando online? es que creo que mira con esa pregunta pasa lo mismo cuando a mí me dicen ¿qué prefieres? ¿el teatro, cine, lo de la edición? yo digo bueno depende del proyecto porque por streaming me ha tocado ver cosas súper sonsa sí he visto como registros de obras de teatro en vivo y además obras que se hacen para este formato pero que tienen un poquito más de riesgo que hay una búsqueda un poquito mayor y eso sí me parece interesante de ver y me parece que dentro de eso también es un abanico de experiencias experiencias que sí que resulta sí que resulta pero no me interesa tanto o otras que me vuelan la cabeza o sea hace poco vi un trabajo que hizo Plana Cristian Plana con Lamparo Noguera pero era claro una cosa que se pensó que se hizo pensando en este formato en lo digital y todo y que era hermoso y que también me lo imaginé estando en un lugar en vivo pero más como en instalación como algo que ocurría en una sala de museo más que en un teatro o también podría haber sido un teatro era algo que se podía hacer en esos formatos y que para mí a través de la pantalla que es algo que no me haya pasado con otras obras con muchas obras realmente logró transmitirme lo que tenía que transmitir esa obra y emocionarme e impactarme y que para adentro fue terrible porque la gracia que tiene este formato eso sí es que acerca a las personas a trabajos que no podrían de otra manera porque estamos lejos porque las regiones porque etcétera entonces también este formato es interesante porque ha permitido democratizar el acceso a ciertos a ciertos productos culturales y además que después de las obras siempre hay un conversatorio cuando yo vi esta obra de plana me dio mucha plancha porque estaba ahí lampado y participé y como que empecé a hablar y no podía pararme y llorar por lo emocionante de la experiencia pero porque soy así porque obviamente me gusta el teatro me gustan estas cosas y cuando veo algo que me impacta me pasa eso o sea cuando voy al teatro a veces lloro del puro voz estético pero también es del lugar del que salgo más enojada si algo no me gusta porque no te puedes parar e irte porque están los colegas ahí en el escenario y dicen ay qué horror que les digo entonces uno sufre también yo creo que eso pasa a mí me pasa por lo menos con el teatro que uno pasa como por emociones muy intensas y te ríes cuando te ponen afuera seguramente se expensa y te preguntan qué te pareció la obra y si no te gustó claro entonces yo he aprendido por los años que nunca nunca aunque te vengan a ver los amigos tu familia uno nunca les tiene que preguntar si les gustó si ellos te quieren decir algo te lo van a decir a veces les gustó pero todavía no procesan bien lo que les pasó una obra de teatro uno no lo tiene hay gente que sí que tiene un talento para tener la respuesta inmediata y ya hizo todo el análisis crítico intelectual y todo yo no yo necesito ver la obra darme un tiempo conversarla con quien la fui a ver y después yo me hago una idea de si me gustó de si me impactó hay otras no que me impactan inmediatamente pero son pocas Blanca Levin te quiero agradecer enormemente este momentito que hemos conversado hoy día quiero que nos invite a ver la película que viene a continuación de este conversatorio que es Vida en familia sí qué genial bueno esta película es una película que quiero mucho la hicimos como entre amigos es Vida de familia que es un cuento de Alejandro Sambra que aparece en su libro mis documentos si bien Cristian Jiménez ya había dirigido antes una película de Sambra digamos González la adaptación a cine la hizo Jiménez Sambra no participó de eso acá sí acá él está como idolista y es una codirección entre Cristian Jiménez y Alicia Cherson que son dos directores con los que yo quería mucho trabajar con Jiménez había trabajado antes en la serie El Reemplazante porque él era codirector con Nicolás Acuña entonces ya tenía esa experiencia y con Alicia Cherson una directora que yo admiraba muchísimo admiro muchísimo y quería mucho trabajar con ella aquí yo no hago el rol protagónico pero creo que el cuento es demasiado bueno nosotros fuimos al festival de Sundance con esta película en enero del 2017 y creo que vale la pena verla es una linda película y ojalá que la puedan disfrutar esta es una de las películas que nos hemos dado en los lunes cinematográficos todas las otras donde todo aparece sí ya las vimos buenísimo esta es una película como cuando fuimos a Sundance como que los gringos la definían como una especie de comedia triste que es una comedia es de raíces pero es una como una comedia nostálgica el adjetivo que ellos usaban era RYE y se escribe RYE que era una palabra que yo hasta entonces no conocía y claro comprendí más o menos de dónde venía bueno nosotros agradecemos este convenio que tenemos con Onda Media a quienes no conocen esta plataforma le suscribimos muchas películas producciones nacionales y también latinoamericanas muy buenas Coscuec tiene este convenio con Onda Media así que agradecemos esta posibilidad de poder ofrecer esta película a nuestras amigas y amigos que se conectan hoy día a los lunes cinematográficos del teatro de Blanca Levin muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte en tus proyectos K&N muchas gracias a ustedes y disfruten la película chao que estén muy bien chao gracias a ti gracias a ti